Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Stolite Venga gente, vamos a continuar Bueno, un par de cositas importantes Primero, ya tengo un enemigo muy cerca, cuando cargué la partida lo tenía prácticamente pegado Y nada, tendré que eliminarlo y comenzar a combatir contra él ahora mismo Y otra cosa, lo más importante, han hecho una nueva actualización Hace ya un tiempito que lo hicieron, unos días, porque yo voy grabando poco a poco Y lo que han metido en esa actualización, así lo más importante ha sido que Se supone que ya no respawnean los enemigos en la zona donde está O sea que puedes limpiar una zona, algo que la verdad se echaba de menos en el juego Para mí era un fallo, pero bueno, lo tenían así Y han decidido por fin solucionar lo que para mí era un problema Eso y han mejorado unas animaciones de los personajes, de los enemigos Y animaciones y comportamientos O sea que vamos a ver qué tal va todo Así que venga, vamos a continuar Tenemos que, tendré que eliminar a este tío Porque hasta hace poco se había iniciado un combate y conseguí evitar que continuara Así que vamos a ver si me lo puedo quitar de encima Me lo tengo ahí parado Y simplemente los combates se acaban cuando desapareces de su vista O sea, simplemente, a ver si puedo salir de aquí porque me metí aquí Que esa es otra Y cómo salgo yo de aquí si que este tío me vea Porque nada, no tengo que tener más remedio que voy yo al contrario Tenía que ir aquí debajo A ver si me puedo alejar Del enemigo Vale, aquí más enemigos Pero era ahí donde teníamos que ir luego A arreglar el transpondedor que está ahí, ¿vale? Así que yo sé que aquí hay enemigos Lo que no sé Vale, aquí Ah, mira, vamos a meter Al michevo Uy, todo lo que dio 7.780 No está nada mal Ah, y subimos a un nivel Un punto de habilidad, un punto de exceso Y un punto de conocimiento, estupendo Bien Ahora lo colocamos cuando podamos Cuando tengamos un huequito Ahora vamos a buscar un sitio seguro Porque A ver qué hay aquí Vale, aquí parece ser que no puedo hacer nada Pero Parece ser que aquí estoy más Más seguro Vamos a ver las habilidades A ver Estudiamos beneficios Y aquí nos conviene Nos tenemos tres cosas Una es destripador Tus habilidades de combate mejoraron Durante tu estancia en Granitzi Aumentaron tus probabilidades de infligir daño ¿Vale? Después pone bombardero Mejoraste tu habilidad para crear granada Ahora son más letal Y artesano Gastas chatarra con moderación Cuando creas armas y equipos Bueno, vamos a ir a lo que nos recomiendan Hemos estado siempre jugando así Bueno, además Aumentar la probabilidad de infligir daño máximo Pues bien Vale, una La otra nos pone Combinador Tus habilidades de combate son perfectas Derriba a tu enemigo Con una combinación de golpes El conjunto de ataques aumenta a 3 Y inflica un 50% Bien Echicero No es fácil infligir daño Con respecto de armas modificadas Pero aprendiste a ser un poco mejor Y carga Tienes tanta resistencia Que puedes transportar aún más objetos En tu mochila ¿Vale? Esto sería interesante Pero vamos a irnos a lo de Que es ataque ¿Vale? Lo de la carga es bastante interesante Pero vamos a irnos a lo que pone Recomendado el juego ¿Vale? A ver qué tal Y luego pone aquí Ahorrador Tus músculos están acostumbrados al esfuerzo Bajo ciertas condiciones Puedes correr rápido Ininterrumpidamente ¿Vale? Comenzal Tienes que saber comer y disfrutar cada bocado La duración de los efectos de la comida Aumenta un 50% Y tirador A veces sucede lo inesperado Y otras veces de un milagro La munición no se gasta ¡Wow! Pero eso es aleatorio Así que vámonos a ahorrador Que nos viene muy bien Por lo de poder correr Perfecto Perfecto Vamos a seguir entonces Venga Vamos a seguir No está mal Las habilidades que hemos conseguido No está nada mal Vale Yo lo estoy haciendo así Lo que viene predeterminado Ya cada cual Cuando juegue Pues Elija su Su manera Hostia Este tío me va a ver Este tío me va a pillar Este tío me va a pillar Vale Aquí está Joder Qué putada Está la entrada aquí En serio Vale Y encima un perro Aquí Joder ¿Qué pasa? ¿Falta algo más por venir? ¿En serio? Voy a tener que matar al perro Bueno Se supone que ahora Los enemigos no respawnean Mientras esté por la zona Yo no sé Por qué Los enemigos Ahora Se alertan Cuando Me acerco ¿Sabes? Es una cosa Que me tiene Bastante Mosqueado Porque eso no pasaba O sea Estoy escondido ¿Por qué se alerta? A ver si hay otro acceso Porque tengo un tío Arriba Vigilando la puerta No se mueve A ver si hay otro acceso Por aquí Bueno Por aquí hay un acceso Pero claro No sé si Vale Hay dos tíos ahí Que están rayadísimos Ah Que están peleando Contra el perro Pensaba que era Pensaba que era un problema Que tenían conmigo Pero no A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah pues nada La desbloqueé Pero no hay nada Vale Estupendo Vale ¿Mataron al perro? Mataron al perro Sí señor Estupendo ¿Qué es esto? Vale Lo cojo Y lo desmonto Una funda Lo cogemos también A ver lo desmontamos Porque son cositas Que se pueden Vale Tengo a todo el mundo Rayadísimo Aquí debajo Están muy cerca Los enemigos No me gustaría Pues por lo menos Aquí cuatro Mira ya están calmados Por lo menos Hay cuatro ¿Sabes? No mola A ver ¿Qué es lo que me encuentro Por aquí? Ya que estamos aquí Vamos a explorar Esta habitación Ah mira una navaja Todo son cositas Que podemos desmontar Vale No hay nada más Vamos a echar un vistacito A ver ¿Qué podemos Hacer con lo que tenemos? Reciclar Suelto que es poco Como caja de residuos Vamos a reciclarlo Reciclamos 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 Y así tenemos Menos Vale Menos Menos Peso Es importante Que nos podamos Mover rápido Va súper rápido El personaje Como ha aumentado La carga Supongo que Indirectamente Ha aumentado También Vale Hay enemigos Por todas partes Y este está mirando Para mí ¿No? Porque Ese de fuera Debería de matarlo ¿Sabes? Debería de ir Quitándome enemigo Y como está lejos Va Y hay enemigos También Tengo que tener Cuidadito Pero como está lejos Tiene una pistola Hay que tener cuidado Un jefe Encima A ver si lo puedo Oturdir O algo Está recargando Vale Lo maté No le di tiempo A recargar ¿Dónde está? Yo lo cojo todo Y ya miramos Vale 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 Perfecto Ya me quité Un enemigo Que me podía Hacer mucho Me podía Dar problemas Vale Vamos a ver Qué puedo hacer Con el tema Este Porque tengo Muchas cosas Esto ¿Cuánto Cuánto daño Hace este? No me pone El daño Este es 180 De daño Tendré que cogerlo La barra No la puedo Porque ya Me estoy quedando Sin arma 250 por uno 365 por uno Este vamos a descargar Y reciclamos Vale Debería intentar Quitar algo más Pero bueno De momento Vamos bien Como estamos Tengo un poquito De peso Pero ahora tengo Una barra Como arma ¿Sabes? Vale Por si acaso No está de más La dejamos No puedo Correr Porque Estoy un poquito Al límite Pero en cuanto Coma algo ¿Cierto? Como vamos De comida Y de tal Vale Vamos a comer Un poco Vale Mira Ya puedo correr No mucho Pero lo suficiente Bueno Por lo menos Me quité Un jefe Pero bastante bien Hemos Claro Es que ahora Hago más Ataque Me vino muy bien De momento Lo he recomendado No me ha ido mal Siempre lo he usado Y no me ha ido mal Vale Vamos a meternos Otra vez Aquí A ver Porque quiero Quiero hacer Revisar Todo Vale No sé Ni por dónde Estoy Tengo que entrar Vamos a revisar Todo Está oscuro Oscuro Esto No veo muy bien Pero Es lo que hay Gente Voy a intentar Ir eliminando A toda la gente Que hay aquí Vale Este está rayado No me gusta Esto Este Este tío Aquí Este es otro jefe Hay que tener cuidado Si ataco A este tío Aquel me va a atacar Eso está Pero vamos Más que claro Aquel Porque me va a ver ¿Sabes? Aquel me va a ver Y están muy cerca Uno del otro Así que vamos a intentar Buscar otra víctima Porque hay tres enemigos Aquí Y tres es mucho Vale Vale Le damos un experimento Para comprobar Si podía hacer algo Pero nada Es Vale Es que ves ¿Por qué me ¿Por qué se mosquean? ¿Sabes? No lo entiendo Es algo que no Que no comprendo yo ¿Por qué pasa eso? Eso no pasaba antes Eso no pasaba antes Gente A ver ¿Esto para qué era? Vamos a soltarlo Porque no es comida Y no Y no me hace falta Vale Este tío Está en un sitio En un botiquín aquí Pero es que me la van a liar Me la van a acabar liando Ya lo verás ¿Esto qué es? Es una caja Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar aquí Vamos a hacer un guardado Vale Vamos a hacer un guardado Por si acaso La cago Pero tengo que Tengo que Tengo que Tengo que atacar Tengo que Tengo que limpiar Esta zona Quiero Vale Me acabo de quitar un tío encima Vale Ya empiezo a oír cosas raras Vamos a meterme aquí Y hacer un poco de limpieza ¿Esto qué es? Barra de refuerzo Vale Tengo un poco de peso Pero voy a llevarlo Porque la barra de refuerzo Creo que se puede combinar Y hacer otras armas Vale Vale Vamos a ir a la hoguera A ver si puedo Voy a colocar el soldador Un momento El quemador de gas Porque Tengo una duda Podría hacer Algo Ahora que tengo la barra Arma nueva No, no puede ser nada No me deja hacer nada Vale Perfecto Pues nada Reciclamos la barra Y de momento Lo demos Me lo quedo Vamos a comer y beber algo Así reducimos el peso Tomenla cada enemigo Ahora mismo Los enemigos Que me voy a cargar Pues Vamos a guardar Pues Sobreescribir Sí Pues da cosas interesantes O sea que Siempre habrá que coger Coger algo A ver si este no se raya No se me queda aquí El hombre Uff Es un matón Vale No se dio cuenta El enemigo Estupendo Estupendo No está mal No está mal Enviar Tuve correo Vamos a enviar No me deja enviar nada Pensaba que me dejaba Vamos a buscar un sitio más Ah mira Por aquí me puedo meter Aquí yo estuve ya ¿No? No Esta es una casa nueva Pero nada Aquí no puedo entrar Vale A ver Vamos a echar un vistacito A ver Plancha Reciclamos H No es Mira El H Es de 210 No equipar Equipar Ya tenemos un H Quitamos la barra Reciclar Soltar Vale Y Uff Perfecto gente Me ha venido muy bien Esto Tenemos un arma nueva ¿Esto qué es? Caja de residuos Por la reciclamos Perfecto Súper contento Ahora vamos a ir a por el otro Aquí no puedo hacer nada Pero vamos a ir a por el otro Y después tendremos Para revisar Todo esto A ver Puedo entrar Espera Puedo entrar aquí Hay cuantos enemigos Hay uno ¿No? Solo hay uno Vale Perfecto Esto es estupendo Esto que pasa Porque no puedo No vale Es todo de vista Aquí no hay nada Vale Bueno No hay nada No hay nada Vamos a volvernos Hay un enemigo fuera Que está patrullando Y luego está El que tengo aquí pegadito Pero el que tengo aquí pegadito Voy a tener que dar un rodeo Y espero Oh oh Se trabó Se rayó Se rayó Vale Vamos a alejarnos Un poquito Hasta que se calme Vamos a esperar Puede ser que yo Este haciendo mucho ruido Al moverme A pesar de que Este escondido A ver a donde va Vale Se aleja A ver si se calma Es un escurridizo No es tan No debería dar Muchos problemas No te cures Coño Me está costando matarte Me vas a curar Así ahora Bien 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 Otro menos No tengo necesidad De curarme Aguanta el personaje Bastante Ahora mismo Lo tengo Super chetado A ver Vamos a A ver Que es lo que me dio 250 Madre mía Pues me la voy a llevar a dos Porque hasta hace poco Estaba escaso de armamento Y como la El sable que tengo Se va a joder Pues me lo voy a quedar Sé que voy a tener que caminar Un poquito lento Pero es que necesito Todo lo que Lo que tengo Vale Ahora vamos a meterme aquí A ver que encontramos Lo cogemos Ese ruido Se dieron golpes Como si estuvieran caminando ¿No? Ni más ¿Cómo estás? Te pongo el botiquín Perfecto Estupendo Estupendo gente Estupendo Vamos bien Vamos muy bien Aquí yo tenía que hacer algo Pero no sé exactamente Qué es lo que hacer Por eso estoy explorando Porque no me acuerdo Sé que tenía esta zona marcada Así que tendremos Que explorarlo todo Vale Yo aquí ya estuve En esta casa Ahí ya estuvimos Arriba y abajo En el 2 Y nos falta el edificio 1 Por revisar Aquí no puedo subir A estos sitios ¿Verdad? Si oímos otra vez Los llantos Vale No puedo hacer nada Vamos a intentar Explorar primero Por la zona de la escalera Y luego por abajo ¿Vale? Aquí había que hacer algo Pero ahora mismo no recuerdo Tampoco he encontrado Nada Joder Ahí no hay nada Últimamente Creo que va a ser abajo Voy a tener que bajar Hay un enemigo Ahí tranquilo Caminando Estaría bien En este juego Hubiera estado bien Tener un sitio Donde depositar armas Y que aparezca Una especie de baúl Un depósito Que puedas Te puedas ir Aunque sea moviéndote Por el mapa Lo vaya O sea Puedas Pillarlo todo Porque si no Es que Te limita mucho Yo sé que El tema de gestión De recursos Está bien Pero tampoco Hay que basarse ¿Sabes? Vale Aquí hay un objeto Que coger Una moneda ¿No? Ficha No creo que fuera Esto lo que tenía Que hacer ¿Sabes? Aquí me falla algo O será eliminar A todos los enemigos De la zona Creo que era eliminar A todos los enemigos De la zona La misión A ver Voy a llevar un vistazo Vale Tenemos que ir al ingeniero A llevarle Ya tenemos un informe Hecho Creo que era esto Vea la iglesia El sector La iglesia está lejos Entonces vamos a ir A donde estaba El reparar El Estaba cerca Reparar el Era este Vale Vamos a reparar El transponder Voy a tener que Quitarme peso Gente ¿Cuánto le queda? Una reparación Ya está hecho polvo Así que Vamos a desequipar Y vamos a equipar este Vale Vamos a ponernos El hacha Que es lo más débil Tengo que empezar A limpiar ¿Sabes? Recyclamos Recyclamos El sabre Ya lo dejaremos Recyclar Tenía una reparación Pero para esto Ya me lo quito Encima ¿Sabes? Cojo armas mejores Tengo todavía Un poquito De sobrepeso Pero dale No pasa nada No hay problema Se ve Pues vámonos A la iglesia Yo creo que ya Ah mira Por aquí Ahí se puede entrar Gente Se puede entrar Por aquí Vamos a explorar Esto A explorar Esto arriba Y abajo En la parte Bajamos A terminar De explorar Esta zona Bien explorada Se supone Que aquí Tenía que haber Visto una visión Pero no No me he enterado De nada Porque Como No sé Si hubo un fallo Aquí Pero el sonido A cojo No Vale Perfecto Vamos a llevar Un vistacito Aquí La verdad Que hemos encontrado Bastantes cosas Aquí dentro No No nos podemos Quejar Conseguido Equipos Armas Que estaba echando De menos Ya estaba Ya empezando Me a preocupar Porque me estaba Lleando sin arma Madre mía Como está Esta Estaba quedando Sin arma Y ya estaba Empezando a preocupar A ver Que me puedo quitar Las que El metro Los ruidos Que oigo No sé De que batía Movida Estas Oye Más Paso Más Raro Vamos a soltar Estas piezas Que las puedo Conseguir Por ahí O fabricarlas Yo mismo Con las piezas Que por ahí Vale Vamos a bajar Vamos a seguir Debería de comer Y de beber algo Vale Perfecto Así vamos Quitando unos pesos ¿Sabes? Bueno pues ya Prácticamente Puedo decir Que toda esta zona Está explorada ¿Sabes? No me puedo creer Que me hayan Respawneado Los enemigos Y que se haya ido A tomar por saco La actualización Aquí fuera había uno No lo veo Me tiene mosqueado Ya Vale Aparentemente Aquí no veo No veo nada Vale Yo vine aquí Por un motivo Vale Vamos a explorar Esto al michego Pues nada Aquí no hay nada Vale Pues vámonos A la A reparar El transpondedor Ah mira El enemigo Está aquí Vale Se había alejado Bastante Pero no 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 estaba En un sitio Peligioso Ahí viene Para acá Espero que no Me localice A través De la De la valla Igual Me vendría Bien El liquidarlo ¿No? Pero a lo mejor Con la sobrecarga Depende ¿Cómo está Este tío Aquí arriba Colega? Súper rígido ¿Sabes? Estas cajas Se podrán Habrá Algo Puta madre Que te parió Joder Susto me pegó Coño Espero que eso No alerte A los enemigos Supongo que eso Lo oigo yo solo Esto no lo puedo abrir Esto no lo puedo abrir ¿Verdad? No Yo no podía abrir Contenedores Ni nada Vale El enemigo Que había aquí Ha desaparecido No No está Ahí arriba Joder Vamos a ir por abajo Por aquí Yo creo que bien Para ir Porque no creo Que por ahí Me vaya a servir De mucho Todos estos sitios Son nuevos Que lento Vamos Tío Joder Tendré que quitar Al final voy a tener Que tirar material ¿Sabes? Voy a tener que desechar Algo de material A ver Que me puedo cuidar No Dicione pistola No Soltamos esto Soltamos esto Que no tengo más remedio Gente Si no 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 Yo creo que así Vamos bien No me he quitado Toda la sobrecarga Pero Estoy ahí Ahí Ya al límite ¿Sabes? Estoy ahí Ahí ¿Sabes? Porque Nada No Tengo que quitar Mucho peso ¿Eh? Claro Estas son las armas 110 110 110 110 Equipar Ahí está la otra Equipar Equipar Vale Ponemos la segunda Ok Perfecto Vale Vamos allá A ver Tengo que quitarme Bastante peso Todavía Pero claro Tendría que quitarme Un arma Por lo menos Voy a quitarme Algo más Es que lo que tengo Mira Vamos a quitar esto Vamos a quitarme el cuero El cuero Es algo que se consigue fácil Este el polímero no Porque es difícil de conseguir Y ahí iremos bajando Lo demás ¿Sabes? Porque es que Estoy quitándome Muchas cosas Quitándome un arma Solucionaría el problema Pero es que no me quiero No me quiero Ya tengo Más armas No voy a coger O sea que ya Si consigo algo mejor Que lo que tengo Es ir Desechando ya Ya con el armamento Que tengo Incluso podría Quitarme una Madre Que lo parió Es que es este tío aquí ¿Qué coño es este tío aquí? Un avión Gente Un avión Puede ser Puede ser Que ahí consiga Venga Atácame Atácame Puede ser Que ahí consiga Vale Lo mejor es Desestabilizarlo Y luego Atacar Porque así No se cubre Ya está Joder Aquí no estuvimos Ya nosotros Gente Hace poquito Que estuvimos Aquí ¿No? Que estaba Estabio No estaba La caja Aquí Yo estuve Aquí Juraría Que yo Estuve Aquí Gente Pero vamos A mirarlo Vamos a poner La ¿Dónde está? Un buen No Esto lo quiero Para hacer Misiones Vamos a poner Lo de las cajas Negras Por si Susto A la madre Que lo parió Yo aquí Estuve Ya Pero no Había cajas Negras Voy a acercarme Por si acaso ¿Sabes? Ya debería De haber aparecido Si hubiera habido Una Aquí estuvimos Ya Hemos dado Un rodeo Y esto Estuvimos Hace poquito Por aquí Vale Pues Vámonos A la 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 Aquí Dentro Tendremos Tendremos Que entrar Aquí A reparar El transpendedor Que está Aquí Dentro Vamos a ponerlo Entonces En la Misión El transpendedor Pero Este No 150 No Está Arriba No Hasta Aquí Está Vámonos Arriba Joder Bueno Pero Me gustaría Entrar Aquí O Por lo Menos Ya Era Un Vistazo Porque A ver Si va A estar Vale Hay un Enemigo Eh Uy Cuando no Se llama Casi Nada El Transpendedor Es eso Y arriba Así que Vamos a Poner La Misión Por si Acaso Me Salga La Caja Negra Porque Aquí Mucho Avión Mucho Avión Y Alguna Tiene Que Tener Una Caja Negra Yo No Quise Entrar Aquí No Entré La Otra Vez Por El Del Lanzallamas Pero Hay Una Caja Negra Aquí Me Faltan Dos Cajas Negras La Número Una Número Coño Algunas Habrá Aquí Tío ¿No? Vale Un enemigo Tendré Que Matarlo Esto Con este No vamos A tener Más remedio Que Combatir Madre Mía Vale Vale Ah Que Lleva El Tío Un Arma Lleva Un arma Que Una Especie Linterna O Algo La 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 Dios Que Lejos Se Fue En Un Momente Ahí Si Lo Coño Interesante El Vendrá Para Acá Ahora Aquí Hay Una Moneda vale, se rayó vamos a guardar por si acaso vamos a guardar por si acaso, vamos a pelear contra él vale, está el tío aquí ven aquí, hombre, que ya me viste joder, la madre que lo parió venga, hombre venga vale, perfecto lo pillo todo y ahora me encargo de tomar medicamentos y todo comer y beber vale acabo de conseguir un plano a ver este arma cuánto tiene, 150 fuera reciclamos munición arroz tres motor hierbas vale vamos a tomar a comer ahora todo un poco a ver curar, no, curemos bien bueno, curar sí me debería curar algo, yo que sé ya está, nos quitamos la aspirina de encima comer ya está uy, hemos bajado bastante pero no lo suficiente esto que es analgésico munición especial munición especial químicos té de hierbas vale un guento un guento tengo mucho tengo una barbaridad debería incluso me podría quitar un guento de encima o vendas cuánto da el guento cuánto da 10 y las vendas dan 5 vamos a quitarme las vendas si me quito peso no es mucho tampoco la vendas no pesaba no pesaba mucho no me quiero quitar nada más los un guento prácticamente es lo único que tengo así de cura interesante vale bueno gente vamos a hacer una cosa vamos a dejar el capítulo aquí hemos avanzado bastante incluso me ha pasado el tiempo 45 minutos 44 minutos ahora mismo vamos a sobreescribir y continuamos a partir de aquí vale así que venga lo dejo por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo pídalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós